Sí Sergio, buenos días, Ramón Rosal, agente EF. Te decía que el primero al que yo era el nuevo castro grupo, además que había estado en el correo, y después de la trayectoria, una sola trayectoria, pero después de lo que habéis hecho, es que volvéis a evaluar, reforzados, en el segundo grupo, en el equipo, o de ahorita no se va a dar un correo con los resultados. El primero, ¿no ha sido todo bien antes que ganaste el correo? Bueno, las circunstancias son las que son para nosotros, de las bajas que hemos tenido, de jugadores que se han marchado, y teníamos que luchar contra todas esas cosas. Venimos aquí con muchas ganas de hacer una muy buena fase final por toda la temporada que llevábamos haciendo, y más allá de ganar o perder, yo creo que la imagen que ha mostrado el equipo es esa, de lucha, de entrega, de dar el máximo, da igual las inclemencias que se nos pongan delante, y bueno, yo creo que eso es algo positivo para el grupo y que demuestra también el porqué hemos hecho el año que hemos hecho. Bueno, están hechos para ganar partidos y para ganar títulos, ¿no? El Barça, bueno, tiene una rotación muy grande, de muchos jugadores, muchísima calidad, por supuesto, y bueno, quizás nosotros, sobre todo en el tramo final, ya siendo la cuarta jornada, pues bueno, quizás nos faltó un poco, bueno, de piernas, ¿no? Y nos faltó un poco oxígeno, pero bueno, lo que he dicho antes, ¿no? El equipo al final, pues saca coraje, saca corazón, saca fuerza de donde no las hay y lucha, lucha hasta el final y bueno, eso es un poco lo que queríamos quedarnos la sensación al terminar esta fase final. Es un no parar, es un no parar, es muy importante, sobre todo hacer borrón y cuenta nueva un poco, ¿no? El olvidar qué ha pasado el día anterior y bueno, y estar preparado para competir el día siguiente. Todo lo que haces, todo lo que piensas hacer va destinado a intentar recuperar al 100%, a descansar bien, a intentar alimentarte lo mejor posible, es algo, vamos, que ya un jugador profesional, pues bueno, tiene que estar pendiente a hacer, pero lo que digo, en partidos de máxima exigencia, cada 48 horas, pues bueno, son cosas que, bueno, que tienes que incidir mucho más en ello y bueno, y que la concentración, pues casi está al minuto. Hola Sergio, buenos días, en algún momento de la soledad de esta noche, después del partido de ayer, te has preguntado, ¿qué hubiera sido si todos tus compañeros lesionados hubieran estado en activo para este programa? Gracias. No, la verdad es que no. Yo creo que en general el equipo, una de las virtudes que tiene es que no se centra en los easy, se centra en el momento, en lo que tiene ahora mismo, en los jugadores que somos, en los que estamos y en dónde estamos. Se centra en el momento presente y lo afronta de la mejor manera posible. Al final, los easy, como tú dices, son variables que nosotros no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar, yo creo que es lo que hemos demostrado, ¿no? Darlo todo, intentar hacerlo lo mejor posible y que, bueno, que la ciudad de Bilbao se sienta, pues bueno, muy orgulloso de los jugadores que tiene. Señor, lo personal, con estas ausencias has tenido minutos, has podido disfrutar de la fase final. No, yo lo he dado todo, he estado al mejor nivel posible, intento ayudar al equipo, bueno, en todas las facetas, se puede estar más acertado, menos acertado, pero bueno, yo por mi parte estoy contento, estoy feliz de jugar con, para este equipo, de jugar con estos chicos, que la verdad es que me encanta, así que, bueno, por esa parte estoy tranquilo y satisfecho. Sergio, buenos días, José Duprán, por la recuperación de Bilbao. Mirando un poco con las preguntas de mis compañeros, claro, la velocidad, con lo que ha pasado, es que viene el juego, mañana, puede ser un partido de varios de los que ha pasado en la partida, no sé si eso también os ha venido a la cabeza, como esta vez están tan metidos en FAE, en decir, competir, seguir con ese ADN, que yo he sido el de toda la temporada, por decir, cada partido, y en ese sentido, no sé si es especial para ti también, en el partido de mañana. No, yo creo que, en general, es importante para todos, aunque matemáticamente no nos juguemos nada, ¿no?, para pasar a semis ni nada, yo creo que a todo el mundo le gusta terminar con victoria y también enfrenta un muy buen equipo como es Unicaja, ¿no?, aparte, bueno, tendremos un viejo conocido también para nosotros, como es Hansel Guttel, que, bueno, que nos gustará reencontrarnos con él un poco, ¿no?, y, bueno, va a ser divertido y, bueno, lo que te digo, terminar con victoria para un poco sellar esta temporada, que yo creo que para todos ha sido magnífica. No, bueno, pensaba que iba a ser un buen año por la clase de jugadores que había, ¿no?, de gente trabajadora, de la ilusión que se veía en el club y, bueno, de eso sobre todo, ¿no?, de la ilusión que se le veía a los jugadores, ¿no? Al final los resultados te los da el trabajo, te los da el día a día y para nosotros el día a día ha sido muy bueno, ha sido muy intenso, ¿no?, entonces, pues, bueno, hay que estar contentos con la temporada que hemos hecho, pero, bueno, terminarla, terminarla, bueno, bien o con victoria, mejor dicho, contra Unicaja es lo que vamos a intentar. Bueno, todavía no he terminado la fase final, yo soy muy de cuando se cierra un capítulo empezar otro y es algo que no voy a pensar ahora mismo hasta que no termine el partido contra Unicaja y, bueno, y a partir de ahí ya miraremos qué dé para el futuro y qué decisiones tengo que tomar. Hacemos las dos últimas preguntas, gracias. Bueno, espero que podamos tener la fuente de este índice, pues estos tipos, un poco extraños, de cuando no las ha habituado, pero, bueno, en tanto, señor, lo de mañana, Unicaja, a usted, le has comentado, el partido sin tensión por parte de uno de los dos equipos y en el que vais a poder disputar, entre conmigo, entonces, público es distinto, pero vais a poder tener el partido desde el primer embarcador, tanto como de post-inversión. Sí, sobre el papel, sí, pero al final, cuando somos tan competitivos, yo creo que eso tampoco se mira, ¿no? Al final empezamos a jugar a baloncesto y, bueno, un poco te calientas, y lo que te digo, sobre todo quieres terminar con victoria, pase lo que pase, te juegues o no te juegues algo, así que, bueno, yo creo que el equipo lo que va a salir es eso, intentar conseguir la victoria, intentar llevarnos, pues, bueno, un poco esa guinda al final de esta fase final y, bueno, eso, pero sobre todo terminar con el pensamiento de que eso, que lo hemos dado todo, que yo creo que eso no va a faltar. Me siento un jugador que yo creo que está en evolución, como siempre, me siento un jugador que, bueno, que le gusta trabajar, que le gusta, pues, bueno, ayudar en todo lo posible y, bueno, y mientras, sobre todo, esa evolución siga manteniéndose, yo estaré contento, que para mí es lo más importante, ¿no? ¿Dónde? Ya te he dicho que no lo he pensado y por ahora no lo voy a pensar hasta que termine esta fase final, pero, bueno, está claro que mi objetivo desde pequeño era el ACB y, bueno, y he llegado y lo bonito y lo importante para mí sería mantenerme, pero, bueno, lo que te digo, todavía no voy a tomar ninguna decisión ni lo voy a pensar porque, bueno, todavía estoy en competición y, bueno, siempre un poco me lo he tomado de esa manera. Sí, es cierto que, bueno, todos los entrenamientos, bueno, me toca defenderlo y atacarlo, ¿no? Pero, bueno, al final Axel, pues, tiene algo especial, ¿no? Tiene muchos puntos y, al final, siempre te puede sorprender aunque parezca que no puede, que no tiene ninguna vía, ¿no? Pero, bueno, si me toca emparejarme con él, pues, bueno, intentar hacerlo lo mejor posible, como siempre lo he intentado hacer, da igual quien esté delante, ¿no? Intentar, pues, bueno, lo que te digo, aportar y, bueno, esperemos que no tenga el día, esperemos que nos meta a todas, por lo menos, o que, bueno, no esté al nivel que ha estado en Bilbao todo el año y, bueno, que será para nosotros, pues, bueno, algo positivo. Sí, al final lo que nos gusta es jugar a baloncelo. Es cierto que lleva un cierto sacrificio de lo que te comentaba antes, ¿no? De todo lo que haces pensando en recuperar tu cuerpo, en estar bien, en dormir lo mejor posible, ya desde que, bueno, ya no duermes una noche bien o no tienes las horas, pues, ya lo notas al día siguiente, ¿no? Está claro que hay un trabajo, digamos, en la sombra, ¿no? que es muy importante, ¿no?, para poder llegar a cada partido al 100% o lo mejor posible, ¿no? Pero, bueno, está claro que para los jugadores es lo que nos gusta, es nuestra profesión, somos unos privilegiados por ello y, bueno, y seguramente en casa, después de todo este tiempo de cuarentena, ¿no?, y de la pandemia que nos ha afectado, está claro que el aficionado de la liga y del baloncesto en general, pues, bueno, estará muy contento de ver el básquet, de ver, pues, bueno, partidos y seguramente, pues, de evadirse un poco de toda esta situación y de todo lo que ha pasado en los últimos meses y, bueno, y eso para nosotros, pues, también es un alivio y también, pues, bueno, nos ayuda también a darlo todo, vaya. Hemos llegado a finales de la cuarentena, gracias a todos por asistir, gracias a Sergio y nos vemos la próxima. Gracias a todos, un abrazo. Gracias.